A ti mi nena Que con solo mirarte me basta para hacer mis sueños Quiero que sepas que mi anhelo mayor es poder ser un día tu dueño Sabes mi nena que me paso rondando tu casa a esperar a que tu salgas Ver tu sonrisa contestando la mía y al fin encontrar tu mirada Oye nena yo quiero que tu entiendas que tu eres la alegría que transforma mis penas A tu lado todo será distinto Quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Sabes mi nena que los días los paso pensando en volver a verte Solo un minuto que tu me dediques no importa será suficiente A ti mi nena yo sería capaz de robarme las formas hermosas Si la aceptaras como muestra de todo este amor que mi pecho aprisiona Oye nena mi corazón aguanta La espera me atormenta Mil brazos te reclaman A tu lado todo será distinto Quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Oye nena yo quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Que sin ti ni respirar yo sé Y si tu no estás moriré Oye nena quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Que esa pasión que aún bien sentiste en mi corazón Todavía corre por mis penas Oye nena quiero que sepas de nada Que sentirte mía a cada instante Que es lo que quiero mi nena Oye nena quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Que es mi corazón que te espera así Oye nena quiero que sepas de nada Que me confundes que me enloqueces cuando te veo y mi corazón se acelera Oye nena quiero que sepas de nada Que tú eres la alegría que transforma mis penas Música 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 Música